Goggle celebra los 115 años del nacimiento del autor y activista sudafricano Alan Patton quien durante el sistema sudafricano apartheid habló sin temor en contra de la segregación racial y, a través de sus libros y sus discursos, propagó la no violencia. Nació en la provincia de Natal, actual Coasulu Natal. En su juventud, Patton fue sometido a extensos castigos corporales, lo que lo llevó, años más tarde, a oponerse de por vida a cualquier forma de autoritarismo y de castigo físico. Durante su vida, fue administrador del reformatorio Diepkloof para jóvenes delincuentes afroamericanos, donde desarrolló un controvertido pero compasivo sistema de reforma que incluía dormitorios abiertos, trabajo fuera de los muros de la prisión y visitas domiciliarias. Después de la Segunda Guerra Mundial, Patton recorrió instalaciones de correccionales por todo el mundo y al poco tiempo comenzó a escribir Llora el país amado. El libro fue publicado en 1948, el mismo año en que el apartheid fue formalmente institucionalizado, y dio comienzo a cuatro décadas de segregación racial en Sudáfrica. El pasaje que da título a la novela dice, Llora, el país amado, por el niño no nacido que es el heredero de nuestro miedo. Su obra maestra es una conmovedora historia de injusticia racial, sufrimiento humano y redención. El Doodle de hoy está inspirado en un detalle de la vida de este autor, quien dijo que fue durante un viaje en tren que se inspiró para escribir Llora el país amado. El gran buscador le brinda homenaje a un visionario que luchó por los principios básicos del amor, la no violencia y la igualdad en el mundo.